Bueno, vamos a hacer lo siguiente hoy. Lo primero que vamos a hacer hoy es mirar lo que nos mandó Catriel. Que no lo puse en la página porque me gustaría discutirlo. Lo tengo preparado para que vean por qué la norma, ¿se acuerdan? De la semana pasada nos daba más largo de lo que tenía que dar. El determinante, había dicho él. Claro, él había dicho el determinante e hizo el cálculo y me lo mandó. Mira, mira para otro lado, como diciendo yo no fui. Pero en realidad fue él el culpable. Es culpable hasta la médula, aunque no lo quieran creer. Así que voy a poner el papelucho que me mandó, que está muy bien hecho. Y se ve perfecto. Y lo hizo de dos maneras. O sea, se tomó la libertad de hacerlo de dos formas distintas. Y la verdad que está muy bueno verlo porque de esa manera se puede comprender bien. Y también hay un detalle que no hemos tenido en cuenta en la rotación. Fíjense que cuando se saca la norma, el ángulo tampoco da justo 30 grados. Y a medida que se va achicando, o sea, se va tendiendo infinito, se va acercando la norma y se va acercando al vector. Cuando uno hace una rotación finita, eso cae a 30 grados. Pero cuando uno lo toma con las matrices, no cae justo a 30 grados. Yo lo hice el cálculo, cae a 27 grados 60 minutos. O sea, mírenlo con el GeoGebra eso. Cuando lo pone, ahora se los voy a mostrar, si no. Van a ver dónde cae, antes de seguir con otra cosa. Díganme cuando ven el papel que me mandó Catriel acá. A ver, díganme cuando se vea. Ahí se ve. Perfecto. Miren la cuenta que hizo Catriel. Miren. La rotación infinitesimal, ven. El épsilon, la escribió como I más épsilon G. Ven. Y acá fue tomando los valores en épsilon, no puso tita sobre N. Ven cómo lo trabajó. Y sacó el determinante de lo que le quedó de esto. ¿Y cuánto dio el determinante? Uno más épsilon al cuadrado. ¿Y cuál era la condición que teníamos sobre el épsilon? Que era muy pequeño. Al cuadrado menos. Claro. Y al cuadrado era lo que significaba. ¿Se acuerdan que yo les dije la magnitud que significa que sea chico? Es que el número sea al cuadrado. Acá le quedó justito. Mirá. Uno por uno más e por e. Porque queda el determinante que es menos con el menos de la e. Queda positivo, ven. Sí, cero. Y al ser al cuadrado siempre nos pasamos por exceso. Exacto. A la norma, no por el... Por eso nos pasamos por exceso. Por eso da más larga. Acá te explica. Acá también se entiende por qué es más larga y no es más corta. Porque estamos pasados por exceso, ven. Exactamente lo que está pasando cada vez que uno lo hace. ¿En qué momento? Jorge. Sí, escucho. Decime. Creo que a mí no me cierra eso que varía la norma. ¿No salimos del conjunto? Claro. ¿Ten los dos? Claro, te salís del conjunto. Te salís del grupo. Pero ¿cuándo volvés a entrar al grupo? Cuando esto tiende a infinito. O sea, cuando el épsilon tiende a cero. Cuando es el límite. Claro, cuando el tita, claro, en el límite volvés a entrar al grupo. Por eso la rotación finita es la que está en el grupo. Y la rotación infinitesimal es algo que trata de ingresar al grupo. Con estas condiciones. Por eso una rotación infinitesimal no es solamente dividir el ángulo n veces, como uno la piensa. Si no es que cumpla esta condición. Pero ¿dónde la cumple para ingresar al grupo? Cuando n se hace infinito. Quiere decir que el épsilon se hace cero, ¿ven? Y acá abajo lo trabajó por invariantes. ¿Qué quiere decir lo trabajó por invariantes? Que el producto, ¿ven? De una rotación por su transpuesto. ¿Cuánto tiene que dar? Algo como que... La identidad. La identidad. Es como que no hice prácticamente nada. ¿Se acuerdan que yo les dije? Rotar algo infinitesimal es como no rotar nada. ¿Qué quiere decir? Que R por R transpuesto tiene que dar la identidad, que es la característica del grupo. Y eso da, fíjense, para que dé la identidad, ¿ven? Hizo la cuenta. Y para que dé la identidad, para que le quede, ¿qué tiene que pasar? Que el épsilon al cuadrado también tiene que ser nulo, ¿ven? Si no, no da la identidad. Claro, igualando los coeficientes de la matriz te da que, si no es un cuadrado, tiene que ser cero. ¿Te dan cuenta? Perfecto. O sea, cualquiera de las dos condiciones que tiene que cumplir el grupo, que es que el determinante sea uno, y que R por R transpuesto, o R transpuesto por R dé la identidad, lo cumple perfectamente, pero lo cumple cuando, cuando E cuadrado es nulo. No sé si se ve bien. ¿Todo el mundo lo ve? Es interesante lo que hizo Catriel, ¿eh? Porque está probando. ¿Puse el del invariante? Sí, escucho. Pregunten, pregunten. No, decía que puse el del invariante porque ese lo deducimos directamente desde la norma Euclidia. Entonces, ahí también se ve que como afecta la norma, entonces está afectando también el invariante. Lo está afectando mientras no sea infinito la tendencia y éxito no se vaya a cero. Cuando se va a cero, ahí ya no afecta y coincide. ¿Se entiende lo que está diciendo Catriel? ¿Todo el mundo lo entiende? Se nos está dando la explicación de por qué pasaba lo que pasaba con la norma, justamente. Claro. Acá quedó clarísimo el tema de la norma, cosa que si ustedes van al video que tienen ahí en internet y todas esas cosas, esto no está explicado. Y tampoco está considerado. Está considerado igual, prácticamente. Y no se toman las consideraciones. Se dan cuenta que la norma aparece como algo importante acá, porque si no, no está cumpliendo con lo que dijo Aníbal recién. Me dice, pero entonces no está en el grupo, ¿no? Lógico que no está en el grupo. Solamente ingresa el grupo SO2 cuando el épsilon se hace chico o el n tiende a infinito, que es lo mismo. Por eso el valor del épsilon es tita sobre n. Esa es la consideración. Sí, escucho. Ya es porque estamos... Jorge, no estamos viendo la cuscarra. No, no, ya sé. Ya sé, ahora lo voy a poner. Bárbaro, bárbaro. Perfecto. ¿Se entendió hasta acá, no? Muy bien. Ahora vamos a arrancar. Esperen. Estaba avanzando con algunas cositas que quería decir. ¿Me escucharon hasta acá todos? ¿Esto quedó claro? Sí. Bueno, hoy vamos a mirar la cuenta para cerrar el grupo SO2. Ya sabemos lo que está pasando. Entonces ya sabemos que una rotación infinitesimal es casi hacer lo mismo que n veces una rotación finita. Pero ya entendemos ahora qué es ese casi. ¿Se entiende? No estamos hablando de que es lo mismo n veces. Sino eso vale en el límite es igual. Quiere decir que yo puedo trabajar en una aproximación. Claro que puedo trabajar en una aproximación. Más aún. Cuando yo tengo este término, esto lo puedo pensar como una función de tita. Del ángulo. i más épsilon g. O sea, en lugar de poner épsilon, directamente puedo poner tita sobre n, ¿no? ¿Está bien? Y ahora está claro que... Es que lo que se usa en Taylor, para aproximar. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Porque todo el mundo habla de Taylor, pero nadie entiende bien cómo está armada esta función de Taylor. Vamos a pensar primero en la exponencial. Vamos a aproximar esa exponencial con un polinomio. Veremos si es Taylor o no. Vamos a ver si con Taylor funciona. Porque yo lo que quiero que miremos hoy es este límite, que está bien claro acá. Esto es r tita. Es una función de la variable tita. Es una función de la variable tita. Quiere decir que esta r tita es una f de tita. Quiere decir, si yo puedo agarrar esta función y escribirla así, ¿ven? No se ve dónde está escribiendo, profe. Perdón que lo interrumpa. No, perdón, perdón. Ahora, ahí se ve. Ahí sí. Perfecto. No, por favor. Díganme porque a veces no me doy cuenta con la cámara. ¿Alguien tiene un ruido medio raro ahí? Por favor, el que tiene el ruido, a ver si lo podemos... Estornudó. Ahí está, gracias. Así nos sale en el video, que queda feo después. Bueno. Ah, me falta la G, perdón. ¿Se ve lo que tenemos? Yo lo que voy a hacer para aproximar esto, primero voy a estudiar esto como una función del análisis 1. Van a decir, ¿cómo la va a estudiar como una función del análisis 1? Voy a convertir la tita en una X. O sea, le voy a poner... Le voy a hacer la cuenta a la George. No como la encontraron ustedes o la estuvieron mirando. No me gusta de esa manera. Porque es hacer un bollo bárbaro con todo eso. Entonces lo que yo voy a hacer es convertir esto en una función f de X. Y trabajar esto como si fuera una función f de X. ¿Se entiende lo que voy a hacer? Y vamos a ver que si encontramos las rotaciones del ángulo tita. ¿Cuánto es la rotación de un ángulo tita? Lo habíamos calculado al principio cuando empezamos el curso. ¿Qué nos dio la rotación tita? A ver. ¿Qué nos daba? Una matriz. ¿Y cuál era la matriz que nos daba? O sea, que este límite es una matriz el resultado de eso. Claro. Sí, sí. ¿Qué nos daba? Coseno, seno, menos seno, coseno, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de la... Sí. Si podemos aproximar... Seno, seno, menos seno, coseno. Gracias. Bueno, ese sería el resultado del límite. Si podemos aproximar bien esta cosa, esta cosa fea de matrices, la voy a hacer primero como si fueran funciones matemáticas. En lugar de ser matrices, la voy a escribir como funciones. Fíjense, ¿cómo escribo esto como función? Va a ser... La identidad representaría un 1, ¿no? Porque la identidad es como si tuviera un 1 para la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Claro. La variable es tita. Queda arriba. ¿Ven? El g es como si fuera una constante. ¿Qué sé yo? Le pongo una a. Un número. ¿Está bien? Y la n depende del valor de n. Quiere decir que... Fíjense que es una función matemática, pero en realidad es una función de la forma donde tengo una variable n, ¿sí? Que varía desde 1, 2, 3... O sea, fíjense que formaría como una especie de... De una función con una variable. De una sucesión, ¿no? Una función con sucesión. ¿Se ve? Algo mezclado es eso. ¿Se ve lo que tengo? Entonces lo que yo tengo que ver es qué es esta verdura. Por eso cuando a mí me hacen la cuenta y me dicen es un Taylor. No está tan fácil, no está tan fácil la fórmula, no está tan fácil la fórmula, la función. ¿O no lo ven? Entonces yo lo que voy a hacer, ¿qué es? Voy a ver si esto lo puedo aproximar con un Taylor, que es como todo el mundo dice que es. ¿Estamos de acuerdo, no? Vamos a hacer eso. Para sacar un Taylor, o sea, me voy a fabricar un polinomio p enésimo de x, que sea casi aproximadamente, mi función, perdón, sea casi aproximadamente ese polinomio. Ahí me fui de nuevo fuera de foco, espérenme. Mi función sea casi ese polinomio, ¿ven? ¿Y ese polinomio cómo lo escribo en Taylor? A ver quién se acuerda del Taylor. ¿Cómo se escribía un Taylor genérico? Ah, bueno, el término de la serie sería fn, o sea, la derivada enésima de la función en el centro. Pero vamos a tomar algunos números. A ver, vamos a poner algunos términos del Taylor, para que lo vea todo el mundo que no conoce al Taylor. El Taylor es armar una suma de términos polinomiales, cada vez de mayor orden, a partir del grado cero, y que se obtenga a través de la función, donde los coeficientes de ese polinomio son las derivadas en cero de la función. ¿Se entiende? El primer término es f de cero. El primer término es f de cero. Exacto, sí. El segundo término sería la derivada de la función, claro, en cero, la primera derivada, por x sobre 1 factorial. Sería sobre 1 factorial, pero es 1. Sí. Ah, es el segundo término del Taylor. El tercer término del Taylor sería f tercero en cero de x sobre 2 factorial. 2 factorial. Y así iría aumentando, ¿no? x cuadrado. Acá x cuadrado. Perfecto. Muy bien, están todos atentos, quiere decir. ¿Y hasta dónde llego? Hasta f es la derivada. Y hasta n es el enésimo. Claro, que es lo que decía recién Elena, ¿ven? Sobre n factorial. Ahí tenemos toda la suma del Taylor. Es como una serie, ¿no? Lo que voy a hacer es agarrar esta función, donde está acá la x, la n la voy a considerar como si fuera un exponente, un número, porque la n varía entre 1, 2, 3, son números naturales, desde el 1 hasta el infinito. Y voy a aproximar con este Taylor. ¿Se entiende lo que voy a hacer? ¿Lo ven? Entonces voy a agarrar primero, voy a sacar las derivadas. Y las voy a ir evaluando en cero. Para ponerlas acá adentro, ¿no? Voy a sacar la primera. La primera no tengo que derivar nada. Tengo que hacer f en cero. ¿Qué es hacer f en cero? Fíjense que f es todo esto que tengo acá. ¿No? Tengo que agarrar esta función y ponerle un cero. ¿Dónde voy a meter el cero? Donde está la x. Cuando meta un cero acá, valga lo que valga lo otro, todo esto da cero. Queda 1 a la n. ¿Cuánto da 1 a la n? 1. Ya tengo el primer término de Taylor. ¿Cuánto vale? 1. Vamos al segundo término de Taylor. F' de x voy a sacar, y después la voy a evaluar, porque ahora hay que derivar. n por, entre paréntesis, 1 más a por x sobre n, a la n menos 1, por la derivada de lo de adentro, que es a sobre n. ¿Escucharon todo lo que dijo Elena? Es un berequetrefe lo que hay que hacer. Hay que bajar este, pero yo lo voy a explicar más despacito. Porque la derivada de todo este tipo, exacto, la regla. Bajo abajo, le resto 1, y después tengo que derivarlo de adentro, que es la derivada de a sobre n por x, es a sobre n, que es el coeficiente, ¿ven? Entonces queda, la derivada queda así. n por 1, más a por x sobre n, a la n menos 1, por a sobre n. ¿Y qué puedo hacer con las n? Simplificarlas. Y ahora voy a evaluar esto, ¿dónde? ¿Dónde lo quiero? En el 0. En el 0. A ver cuánto da. Esto da, tengo que poner, donde tengo la x, tengo que poner un 0. Quiere decir que me queda un 1, a la n menos 1, por a. ¿Cuánto da eso? A. Da una a sola, ¿no? Da esta a. Entonces voy a quedar, f' en 0 da a. La a que le puse acá adelante. Recordemos que después, ¿quién es la a? En donde después tenemos que volver para atrás. La g. Así que ojo el piojo. La g. ¿Vieron? Después tenemos que poner, fíjense que, si miramos la equivalencia, la x es la tita, la n está igual, la identidad es el 1, y la g es la a. ¿Se vio todo eso que estoy haciendo? Sí, perfecto. Claro, y el 1 es una matriz. Claro, el 1 tiene, claro. Claro, pero ahora estamos trabajando como si, claro. Estamos haciendo como si, como si fuese una función. ¿Está? Pero no es una función. Mirá Mariela como mira el Taylor. María Nieves no te enseñó polinomio de Taylor todavía. Decirle que digo yo que lo dé porque lo sabía bien ella. Esto lo tiene que explicar ella en análisis 1. Dice George que lo dé. f segunda en x. Vamos a sacar segunda derivada. Miren que yo había simplificado la n. Para la primera derivada. Podemos dejarla simplificada. Podemos hacer la segunda derivada más fácil. Más fácil, la quieren borrar. Así no la veo. Solo porque se ve mejor y queda más claro. Muy bien. Muy bien. No sé quién lo está diciendo, pero tiene razón. Estefanía. Estefanía, muy bien. Estefanía. Se me confunde la voz de Estefanía con la de otra de las chicas. Y se me cruzan las voces. Muy bien, Estefanía. Estefanía, no sé qué nota le voy a poner porque realmente todo lo que hizo este año es impecable. Vamos a sacar la derivada. A ver, ¿cómo será la derivada? Bajo este n-1 abajo, ¿no? Queda acá. Sí. Ahora. Voy a poner la A. Tengo que ponerla. Ya voy a dejar atrás las letras. Las voy a ir dejando atrás. Ah, bueno. Para hacer la multiplicación. Van a ver que queda más ordenado. Bajo el n-1. ¿Cómo se va a dar la A por n? Esto queda como está. 1 plus x sobre n, sí. Esto va a la n-2. N-2. Por el coeficiente que me quedó. Por la A que tenía antes. Y ahora, ¿qué sobrevive? Hay que tener cuidado con lo que hacemos. Por n. Por n. Claro. Miren cómo quedó. Me quedó n-1 sobre n nos va a quedar. Eso va a sobrevivir. Esto va a dar cero. A la n-2 va a dar uno. O sea que esto me da n-1 sobre esta n, ¿ven? Esto da uno por A cuadrado. ¿Ven? A cuadrado. Porque tengo que evaluar esto, ¿dónde? En cero. Perdón, no puse esta cero. Hay que reemplazar por cero. De segunda en cero da. Fíjense. Si pongo el cero donde está la x, esto se hace cero. Me queda uno más cero a la n-2. Uno a la algo siempre da uno. Quiere decir n-1 por uno da n-1. Por A por A, A cuadrado. Y esta n sobrevivió acá, ¿ven? Se lo pongo así para que quede mejor, ¿ven? ¿Se ve? Sí. Entonces me queda que F segunda en cero me da n-1 sobre n por A cuadrado. Muy bien. Ahora voy a borrar la derivada primera para hacer la derivada tercera, ¿ven? Así, porque no tengo lugar, ¿ven? Borro esta. Y vamos a usar esta para sacar la derivada de esto. Y después hay que evaluarla en cero, ¿ven? Porque después hay que meter todo acá dentro del polinomio, ¿ven? Que después hay que reemplazar todo acá. Y para que da todo el choclo. Se ve lo que estoy haciendo o ya se perdieron en el horizonte oscuro. No, no, sí, porque se ve. Sí, se ve, se ve. La chica de San Miguel, los chicos de San Miguel, ¿lo ven lo que estoy haciendo? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. No es tan difícil, es mecánico. Es mecánico. Me van a preguntar, ¿dónde salió ese polinomio? Bueno, es un invento que permite aproximar cosas exponenciales a cosas polinómicas. No necesitan trabajar con la potencia. Es una nueva aproximación de la aproximación que ya tenemos. Es una aproximación de la aproximación. Ahí Catriel quiere decir algo, se está riendo, meándose de la risa, Catriel. La verdad, es decir, Catriel no dice nada. Escucho, ¿eh? No, no, lo guardo para después, cuando ya dormimos el polinomio. Se está riendo a lo grande. No sé de qué se estará riendo, pero bueno. Ustedes ven algo gracioso hasta ahora acá en toda esta cuenta. ¿Qué estará pensando? Sí, la verdad que sí. Bueno, sigamos. Estaba pensando que va a pasar con esas A después cuando las juntemos. Ah, bueno. Por eso no quiero decirlo. Ya se dio cuenta de cómo viene la mano con esto. F tercera de X. A ver. Tenemos que derivar esto. Toda esta verdura que nos quedó acá. Acá no se simplificó nada, ¿eh? Bajo el N-2 ahora, ¿no? N-1 por N-2. Así. Ahí está. Por esta verdura. Se ve, ¿no? A la N-3. Esperen que esto parece una W, no una N. 1 más A sobre N por X a la N-3. Y ahora quedó. Me queda uno nuevo de esto. ¿Ven que siempre aparece uno nuevo? Por A sobre N, que ya lo tenía, por A. ¿Ven cómo quedó? Miren qué feo quedó. Y ahora la cuenta. Esto lo borro porque ya no lo precisamos más. Y ahora tenemos que sacar, así no se hace lío. ¿Qué tenemos que evaluar esto? Esta F tercera hay que evaluarla en cero. A ver cuánto da. Claro, sobrevive N-2. N-1. 1 más A sobre N de X nos va a dar de vuelta. Se va a cancelar porque nos queda 1 multiplicado por 1. Es claro. Acá al ponerle cero queda un 1 solo. A la N-3 da 1. Y sobrevive esto. La N cuadrado que sobrevivió acá abajo. ¿Ven? Y la A al cubo. La A al cubo. ¿Ven? Entonces vamos siguiendo. Voy a borrar acá. Y vamos a ver que F tercera en cero. Y vamos a llegar hasta ahí. A ver, ¿podríamos inferir cuánto sería F cuarta sin hacer toda la cuenta? Miren cómo dio. Esta dio. Se mantiene el formato del polinomio de Taylor. Se puede ver cómo se va elevando. Siempre la N tiene un factor restando menor al que la derivada que tenemos. ¿Entienden lo que están diciendo? Mariela lo está diciendo eso. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Mariela? Hay un patrón. Hay un patrón. Hay un patrón. Claro. A ver, si quiero hacer F cuarta en cero. A ver cómo sería. Sin hacer toda la cuenta. N-3. Por N-2. Por N-1. A la cuarta. A la cuarta. A la cuarta. Y abajo. Y en el cubo. Perfecto. Se ve que no hizo falta hacerla. Y ahora con esto ya sabemos el patrón. Ya podemos ir a la N. Al término enésimo. Claro, podemos ir al término enésimo. Pero vamos a mirar hasta acá. Vamos a reemplazar en el Taylor ahora. Con toda esta verdura. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que voy a hacer? Muy bien. Ya hay que memorizar. El 1. Este es 1. Este es A. Ahora me lo van cantando. Miren que borro para poder reemplazar en el Taylor. Si no, no tengo lugar donde ponerlo. Pero quiero borrarlo de arriba porque lo preciso para otra cosita después. Entonces tenemos. Que nuestro polinomio enésimo de Taylor va a ser. F en cero nos dio 1. Este F' nos dio A. Tengo que poner la X. Y el 1 abajo no lo pongo. Ya está. Ese no va. Más. ¿Cuánto me dio F segunda? N menos 1. Menos 1. Sobre N. Por A al cuadrado. Por X al cuadrado. Y acá abajo va un 2 factorial. ¿Ven? Voy agregando esto. Porque recuerden que lo que calculamos son estas cositas de acá. Las derivadas en ceros calculamos. ¿Se entienden los chicos que nunca vieron Taylor ahí? Lo que calculamos. Hay que añadir el N factorial abajo del típico de Taylor, claro. Claro. Hay que poner, no hay que olvidarse de los números factoriales que van acá abajo. ¿Saben lo que es un factorial? Pregunten si no, ¿eh? Los chicos que están trabajando, que de San Miguel. ¿Saben lo que es 2 factorial? El signo de aspiración. ¿Por qué no me preguntan si no lo saben? No. No. El factorial de un número es la multiplicación del número hasta el número que tienen desde el 1. Por ejemplo, el factorial del 2 es 1 por 2. El factorial del 3 es 1 por 2 por 3. Ah, sí. El factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4. Da 24. Son esos números. ¿Está claro? No sabía la notación. Es un signo de administración. Era con el signo. Pero sí. Cerrado. Sí, sí, sí. ¿Entendieron? Si no saben algo, me lo tienen que preguntar. Sí, sí. Yo no me enojo que me pregunten esas cosas. Yo no te voy a decir lo tenías que saber. Yo tendría que agarrar al profesor y matarlo al que me enseñó eso. No al alumno. ¿Sí? ¿Está claro? Yo no me enojo con los alumnos. Me enojaría con el profesor que cobró por un trabajo que no hizo. Más. Sigamos. F. Estamos en la segunda. Ahora viene esta. ¿Cuánto nos dio? N-1. Sí. Podemos empezar con el 1 o con el 2. Yo voy de adelante hacia atrás. N-1 sobre N cuadrado por al cubo. Y ahora ponemos lo que sigue. X al cubo sobre 3 factorial. Y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Entonces voy a hacer una cosa ahora. Si hubiéramos tomado la última. Acá hubiera quedado un producto. Fíjense. N-2 por N-1 hasta el 1. ¿No? Sería un producto enorme. Y acá sería N... A la 1, a la 2, a la 3, hasta N. N a la N sería. ¿No? Es una cosa... No lo voy a escribir ese término. Porque no va a hacer falta. Miren lo que voy a hacer ahora. ¿Yo qué necesito para saber mi polinomio de Taylor? Fíjense lo que yo necesito, ¿no? ¿Qué voy a necesitar para que mi polinomio de Taylor sea aproximadamente igual a mi función? Todos estos términos, hasta el enésimo término. Pero fíjense en un detalle. Yo de este polinomio necesito ver cuánto vale el límite. Porque yo lo que estoy buscando no es esta función. Estoy buscando el límite de todo esto. Entonces yo lo que voy a buscar ahora es el límite de esta cosa. Y el límite de esta cosa será el límite, aproximadamente, el límite de este polinomio. ¿O no? Lo que dijo Nahuel hoy, ¿no? Exacto. ¿Se ve? Es porque dimos una clase antes de series de funciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fíjense que yo preciso... Porque ¿dónde va a valer lo que dijo Aníbal al principio de la clase todo esto? Cuando la rotación sea finita. Ahí voy a entrar dentro del grupo. Entonces para que sea finita tengo que tomar límite de toda esta verdura. ¿Se ve? Entonces yo lo que voy a hacer acá, voy a poner la palabra límite de todo esto. Inclusive la de los puntos suspensivos. Entonces voy a tomar el límite de N que tiende a infinito de todo eso. Y eso va a ser el límite de la función que yo tengo. ¿Cuál es la función que yo estoy tomando? 1, ¿ven? Más A por X sobre N a la N. Y ahí sí voy a poder poner, cuidado, no un igual sino un aproximado todavía. Porque esto es un polinomio que aproxima a este límite. ¿Sí? ¿A dónde va a ser igual a esto? Esto va a ser igual a R. Ahí sí va a haber un igual exacto. ¿Querés decir algo, Catriel, ahí? No, perfecto. Bueno, vamos a calcular este límite. ¿Cómo calculamos el límite de toda esa cosa? Hay un límite famoso que es el de 1 más 1 sobre N a la N. Que ese cuando N tiende a infinito va a E. Bueno, no nos apresuremos porque está mirando esto. No sé, todavía acá el número E no es figura. O vos lo veis el número E acá. No, no, yo estoy pensando en el límite del término que pusiste. 1 más A por X sobre N a la N. Y lo que digo es que la pinta y la forma se parece a un límite famoso. Ahora vamos a ver esa forma que dice Elena. Pero vamos un paso antes. Ella ya está, ella va en avión a chorro y los demás van en carreta. Entonces vamos a tratar de que todo vaya más o menos igual. Me estoy salteando cosas que pueden ser importantes. Vamos despacito. Claro, porque ahora cuando evaluamos el límite... ¿Qué pasa cuando evaluamos el límite? Cuando evaluamos el límite y, por ejemplo, se tiene que tomar el N en el infinito. Y entonces... Un montón de términos en el que está N sobre N, que nos va a dar 1. Ahí está el tema. ¿Quién está hablando? Estefanía. Estefanía, mirá, Estefanía, miren lo que está diciendo Estefanía. A ver si todo el mundo... El límite es una suma, la suma de los límites. Perfecto. Pero es una suma infinita. Y tenés que sacar un criterio de regularidad para calcular el límite. Si no, no hay manera de que lo puedas calcular. Porque, ¿cómo calcula un límite de puntos suspensivos? Pregunto, no sé. ¿Alguien sabe calcular un límite de puntos suspensivos? Mirá, Catrial, cómo se ríe. No existe un límite de puntos suspensivos. ¿Qué hay acá en los puntos suspensivos? ¿Infinitos términos? ¿Cómo se calcula eso? El otro que se ríe es Israel. Mirá cómo se ríen. Porque estas cosas, cuando uno, más o menos, hizo un buen curso de análisis 1, le dieron con un garrote con esto. No se puede calcular el límite de cosas infinitas. Ustedes pueden calcular el límite de cosas finitas, aunque el límite sea infinito. Pero no pueden calcular el límite de puntos suspensivos. Entonces, lo que tienen que mirar es la regularidad sobre dónde actúa la variable del límite. Porque ahora la variable del límite no es la variable de la función. A ver si se entiende esto. ¿Cuál es la variable de la función? La X. La X. La N. No. La N. Espérenlo. La límite N. No se apuren. Déjenme preguntar y van respondiendo a cada pregunta. Si no, se van a hacer un bollo bárbaro. ¿Cuál es la variable de la función, dijimos? X. Perfecto. ¿Cuál es la variable del límite? N. N. Entonces, ¿ahora dónde voy a tener la variable? En la N. ¿Y la X cómo va a actuar en todo eso, en toda esa verdura que tengo? Como constante. Como constante. Quiere decir como si fuera un número va a actuar. No la va a ver el límite a la X. Es transparente al límite la X. ¿Se entiende lo que estoy explicando? No la ve. Ve solamente a la N. Entonces, tengo que mirar dónde tengo N. ¿En este término tengo N? No. Porque es un 1 pelado. ¿En este término tengo N? No. Porque la A es un número y la X es otro número porque el límite no la ve. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En este término, fíjense, en todo el término que está separado a la suma, como dijo Aníbal. ¿Tengo N? Sí. Y tiende a 1 porque son coeficientes principales. Bien. En ese término, como tengo N, tengo que mirar el límite de la cosa que tiene N. Todo lo otro no actúa. Es como si fuera un numerito. Estoy explicando para los que no lo saben. Fíjense que cuando N, esto como dijo recién Elena, es el cociente de dos polinomios de N, de grado 1. Y cuando hay un cociente de polinomios del mismo grado, el límite de esa cosa es el cociente de los números que acompañan al exponente de mayor grado. En este caso, la N tiene un 1 y la N de abajo tiene otro 1. El límite de esos dos polinomios es el cociente de esos dos unos. Y es 1 dividido 1, ¿cuánto da? 1. Quiere decir que en el límite, esto tiende a 1. Que multiplicado por esta verdura, sobrevive la verdura. ¿Quedó claro? Sigamos. ¿Este término tiene N? Sí. Sí. De nuevo. ¿Qué grado es el polinomio de arriba? De grado 2. De grado 2 porque saldría de hacer la distributiva. ¿Y de qué grado es el polinomio de abajo? 2. 2. ¿Cuáles son los coeficientes principales que tienen el de arriba y el de abajo? El de abajo es fácil porque es un 1, como acá. Pero el de arriba ahora, ¿cuál sería el coeficiente principal? ¿Qué es el que tengo que mirar? El que multiplica cuando sale en la distributiva N por N. Los otros no me importan. Claro, y este es 1 también. Es 1. Y 1 dividido 1, esto va a dar, de nuevo, 1. ¿Ven? 1. Multiplicada por la verdura. ¿Qué piensan que va a dar todos los otros límites si estas cosas se construyen todas iguales por la regularidad que marcamos recién? Todos van a dar 1, J. Todos van a dar 1. Quiere decir que lo único, cuando calculemos el límite de esto, entonces el límite de eso va a ser 1 más A por X más A cuadrado X cuadrado sobre 2 factorial A cubo. Todo esto se va a ir todo porque eso todo va a valer 1. ¿Lo ven? Sí. Con más detalle no lo puedo explicar. Muy bien. Vamos a escribirlo arriba de todo eso. Vamos a escribirlo acá arriba. Porque ese es un buen resultado. Quiere decir que mi R de X, porque nosotros tenemos a una función de X, es igual al límite de N tendiendo a infinito de 1 más A por X sobre N a la N. Y esto es el límite del polinomio de Taylor. ¿Que cuánto nos dio? Esto es aproximadamente igual al límite del polinomio de Taylor. ¿Cuánto nos dio ahora? Ya no pongo más límite, pero ya lo calculamos. 1 más A por X más A cuadrado X cuadrado sobre 2 factorial, más A cubo X al cubo sobre 3 factorial. ¿Y cómo seguiría si hubiera llegado al término enésimo? A a la N por X a la N sobre N factorial. Perfecto. Cuidado que estas N son N mayúsculas, ¿no? Perdón. Estamos tomando esta N, ¿no? ¿De acuerdo? En ningún lado usamos N minúsculas, salvo en las derivadas. Acá también tendríamos que haber puesto N mayúsculas, porque el polinomio de Taylor es sobre N mayúsculas, ¿no? Si quieren corregirlo para que quede todo en orden. ¿Está claro lo que dije? Acá también son N mayúsculas, ¿eh? En este genérico que pusimos acá. Ahora, ¿se entiende, no? Claro, sí, sí. Si no, no se corresponde con lo que teníamos que tener. Fíjense que encontramos quién es F0 de N, N factorial y X al N. Ya lo tenemos. Me van a decir, ¿y para qué sirve toda esta verdura? Esta es una buena aproximación. ¿Qué quiere decir entonces? Que nuestra rotación será toda esta cosa con infinitos términos. Uy, qué mal que estamos. ¿Se ve? Muy bien, vamos a ver, ahora vamos a volver a las matrices. Vamos a reemplazar con A y con X quienes son en nuestra rotación. ¿Sí? Claro, te dijiste que la A era la G. Claro. Porque la A era la G. Eso es lo que podemos mirar. Podemos escribir ahora. La X es la tita. Claro. ¿Ven? Entonces voy a decir, bueno, mi R de tita, ¿cómo será ahora? Será el límite, de nuevo, de N tendiendo a infinito de 1 más X sobre N por G, ¿no? Perdón, tita. Tita sobre N por G, a la N. Y esto será aproximadamente igual. Y ahora cuidado lo que va a quedar. Me queda 1 más A, ¿quién es? Cuidado que la A es la G, ¿eh? Y la X es la tita. Quiere decir que me queda G por tita. Más. Y el 1 no habíamos cambiado, era la identidad, Jorge, ¿no? Claro. Tenés razón. Muy bien. Acá va la identidad, no puedo poner. Y acá también va la identidad. Excelente. Era para ver si estaban atentos. Muy bien. ¿Cómo sigue acá? La A es la G, ¿eh? G cuadrado. G cuadrado. Tita cuadrado sobre 2 factorial. Más. Será G cubo por tita al cubo sobre 3 factorial. Más. ¿Y hasta dónde llego? Miren. G a la N por tita a la N sobre N factorial. Y ahí tengo lo que yo quería. Escribí esto sin las potencias. ¿Ven? Quedó como un polinomio, ¿ven? Un polinomio de variable tita. Ahora, recuerden que G fijo, es una matriz antisimétrica. ¿Lo ven? O ya se perdieron. Israel, estás perdido. No, no, vamos bien, vamos bien. No, van bien. Laura, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Esto lo expliqué con detalle porque sé que muchos no lo saben. Entonces lo expliqué con más detalle. Yo sé que el que lo sabe está apurado, que quiere ver el resultado. Pero ¿qué va a ser? Le voy a decir que tenga paciencia, nada más. Igual viene muy bien para mirar y para entender. Bueno, espero que lo puedan apreciar porque si no, el que se apuró en estas cosas perdió. Acá no hay que apurarse. Son cosas muy sutiles que hay que mirar. Si después metemos una cuenta mal, el GeoGebra chilla, ¿vieron? No anda bien adentro el GeoGebra después. Queremos hacer la rotación. ¿Cómo lo vamos a rotar si no? ¿Está? A ver, vamos a ver. Piensen que después de toda esta cuenta que tiene que salir, la matriz esa que sacamos al principio. Sí, la de coseno de tita y coseno de tita en la diagonal y seno de tita menos seno de tita en la otra. ¿Cómo va a salir eso de ahí? Bueno. Ahora tenemos todo este bollo. ¿De acuerdo? Este bollo, me van a decir, ¿cómo puedo sacar una rotación con toda esta sumatoria acá? Bien. Vamos a mirar una cosa con este bollo. Voy a agarrar una función que ustedes ya conocen. Esto lo voy a reservar. ¿Vieron? Es como cuando uno hace comida, ¿vieron? En la televisión. Vamos a reservar esto. Reservar y hacer otra cosa. Y hacemos otra cosa ahora. Vamos a reservar ese resultado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar una función que yo les voy a poner y la vamos a comparar con esta. Hay un criterio en series de funciones, si uno estudia series de funciones, que se llama el criterio de comparación. Y si las dos más o menos son de la misma forma, tienen el mismo límite. O sea, convergen las dos al mismo lugar o divergen o se comportan más o menos igual. Vamos a mirar eso. Yo voy a escribir una función que ustedes conocen. Función f de x igual e a la ax. Función conocida esa, ¿no? Es decir, ¿y la a? Sí, la misma a que usé antes. Y la voy a desarrollar en Taylor. Lo mismo que hice con la otra función, con esta porquería. Ahora la voy a hacer con esta. Vamos a hacer la misma cuenta. Fíjense que de esta manera no está hecho en ningún lado el cálculo. Podría ser una f tilde, que otra función tenía una función f de tita. No le gusta que le pongamos la... Claro, porque tiene razón. Yo usé esta función, le puse f. A esta le voy a poner... Son las que vamos a comparar, digamos, de los polinomios de Taylor. Exacto. Se entiende lo que postula no llamarla igual, dice... Porque es cierto, es otra función. No sé si son iguales. Todavía no tengo la menor idea. Voy a calcularle el polinomio de Taylor a esta. Esta es más fácil para calcular el polinomio de Taylor. ¿Qué tengo que sacar para sacar el polinomio de Taylor? Las derivadas y evaluarlas en cero. ¿No? Tengo que agarrar a g, no a f. G en cero tengo que hacer. ¿Cuánto da g en cero? Uno. Uno. Tengo que elevar acá, pongo un cero. Vean, cero es uno. Uno. ¿Cuánto da g en cero? Y acá es interesante. Cuidado, cuidado. Voy a sacar... G prima. Por la red de la cadena. Ah. Voy a sacar g prima primero. ¿Cuánto da g prima? La derivada de esto es la derivada de... A la x. Claro. A por e a la x. Y a la x. Cuidado. ¿Por qué? Porque si yo derivo... Si hago un cambio de variable y derivo la derivada de a la x es e a la x. Y la derivada de e a la x es la a baja. ¿Ven? Y la derivada de esto es la misma. Queda igual. Y lo tengo que evaluar en cero. ¿Saben derivar eso, no? Sí. Queda a. Si lo evalúo en cero, e a la cero da uno por a, me da a. ¿Ven la derivada de esta cosa, cómo va dando? Muy bien. Sigamos. ¿Cuánto da g prima de x? Es segunda. Hay que derivar esta. ¿Qué tengo que volver a hacer? A al cuadrado por e a la x. Me va a quedar a cuadrado por e a la x de nuevo. ¿Y cuánto da g segunda en cero? A al cuadrado. A al cuadrado. Vamos a hacer una más. Acá me deja g tercera de x. ¿Cuánto me da g tercera? A al cubo. A al cubo por e a la x. A la x. ¿Cuánto da en cero? A al cubo. A al cubo. Muy bien. Entonces esto lo voy a aproximar ahora con un polinomio enésimo de cero. De Taylor. ¿Qué va a ser? ¿Cómo era el polinomio de Taylor? A ver. F en cero. ¿Cuánto me dio? O en este caso g. G en cero sería. Uno. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Ya. Sí. Es más. Segundo término. Ajá. A. Segundo término es. Es g prima en cero por x sobre uno factorial. Por a x. Sí. Por a x sobre uno factorial. Claro. No olvidar el detalle. Estamos reemplazando ya en el polinomio. Porque estamos armando el polinomio. Con g. No con f. Sí, sí. Más. Más. El tercer término. A cuadrado. A cuadrado. A cuadrado. X cuadrado. Sobre dos factorial. Sobre dos factorial. El último. El que hasta el que hicimos. Al cubo por x cubo. Sobre tres factorial. Sobre tres factorial. ¿No? ¿Qué les parece? Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde llega? Hasta a la n. A la n. Sobre. Con la n mayúscula. ¿No estamos tomando? La gente de San Miguel. ¿Ve lo que estoy haciendo? Tengo que explicarle algo. ¿De dónde saqué esto? Sí, no. Yo justo iba a preguntar. Si el uno factorial se ponía. Porque en el de arriba. No lo pusimos. No hace falta. El factorial de uno es uno. Ah, listo. La multiplicación. Si tenemos uno. Claro. Hay dos cosas que hay que saber. El factorial de cero. Es uno. Y me vas a preguntar. ¿Cómo la multiplicación del cero hasta el cero da uno? Sí. No me pregunten. ¿Por qué se puede demostrar? Muy difícilmente eso. ¿Está? Y el factorial de uno. También da uno. Porque ¿Cuánto da la multiplicación de uno? Uno hasta uno. ¿Está? Por uno. Lo que es difícil de entender. Es por qué el factorial de cero también da uno. Nunca el factorial de cero es cero. Sí, es una definición. Pero no. No, no. No es una definición. Otro error de los matemáticos. Eso no es definición. Mirá, Catría. ¿Se puede demostrar? A ver. Con la función gamma de Riemann. Ah. Bien. Interesante. Eso no llego a darlo cuando doy integrales impropias. Es la convergencia de un integral ese número. Eso lo daba cuando daban las facultades transformadas. Pero es otro tema. Ese es otro tema que querían que dé. Sí, sí, claro. En otro momento, claro. No se puede. Tantos cursos no puedo dar todo junto. ¿Está? Muy bien. ¿Qué nos...? A ver. Me preguntaba Yamila. A ver, Yamila. Sí, sí. Entendimos, ¿no? Ahí entendimos. Esto es G2 en 0 por X sobre 1 factorial, más G2 en 0, ¿no? Después con el X2. Y cuadrado sobre 2 factorial. Y como la G nos fueron dando A cuadrado A cubo, fuimos reemplazando. Claro, ponemos la evaluación que van a no. La fuimos evaluando, exacto. ¿Se entendió entonces, no? Este polinomio. Pero fíjense cómo me quedó. ¿Cómo me quedó esto con respecto al primero que habíamos sacado acá? Mirá. ¿Cómo son? ¿Cómo? 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 Iguales. Sí. Quiere decir... Incluso la G de la A. Que la G de X es igual a toda esta verdura que fue esta G que yo tomé como E a la X. Es igual a este límite. Porque es igual a todo esto, miren. Si esto es igual a E a la X, esto, que me quedó acá arriba, quiere decir que toda esta cosa tiende a qué? Voy a borrarlo acá. A E. Esto es igual. A la A por X. Esto es igual, ven. A E a la A por X. Y si eso sea la A por X, toda esta verdura, ¿a qué será igual? A uno. No. A E a la tita por G. Ah, por la X. Claro, sí, sí. Un placer. O no. Ahora me van a preguntar, ¿y cómo es que el número E está animado a una matriz? Por esto. Se ve feo. Pero es eso. Si A es G y X es tita, y esta verdura la podemos reemplazar por esta, que es donde sacamos la función, ¿cómo nos quedó? Que todo esto que tengo acá, ¿a qué es igual? A E a la tita por G. Vamos a poner primero la variable. A la X, la G se pone al final acá. O sea que, mirá, una rotación finita se puede escribir como E a la tita por G. Uy, qué fea que quedó, me van a decir. Donde G es una matriz antisimétrica. O sea que ese es el límite. Me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la matriz original que teníamos antes? ¿No nos tenía que dar el coseno de algo, el seno de algo y todo eso? Vamos a mirar eso ahora, a ver si es cierto. A ver, la gente que me mandó la otra vez el trabajo, creo que Sofía, no sé si está Sofía por ahí. Sí, sí, lo estoy escuchando, estoy atenta a su explicación. ¿Viste que lo cambié? ¿Viste cómo la hice yo? Sí, sí, estoy tomando todos los apuntes. Estoy haciendo el estilo de poder ver bien de dónde apareció la E, porque en los videos que ustedes, en el video que tienen por ahí en gallego, no dice bien por qué postula el número E. Acá está demostrado por qué, porque da justo la misma serie. Eso no está aclarado en el video. Da justito la misma serie. Perfecto. Inclusive los puntos suspensivos que están entre medio. Que acá no tiene ningún valor ahora, porque al dar igual en el número enésimo, cualquier punto suspensivo entre medio vale lo mismo que la serie anterior. A ver, Catriel, ¿ahí querés aportar algo? Dale. Sí, que la coincidencia es término a término, por eso podemos hacer esta igualdad. Si no, no necesariamente podrían ser iguales. Porque a veces las sumas infinitas no podés considerar que son iguales, incluso cambiando el orden podés alterar a veces las sumas parciales. Pero en este caso, si la coincidencia es 1 a 1... ¿Y por qué estamos seguros que la coincidencia es 1 a 1? Porque si uno se empieza a mirar, en el límite cuando n tiende a infinito, lo único, los coeficientes son siempre 1. Quiere decir que por cada uno de estos vas a tener uno de estos. Fíjense que esta es otra manera de escribir el número e. Si la a vale 1 y la x vale 1, ¿qué queda? Queda el número e, ¿ven? Y está bien. Ahí se ve perfecto. ¿Se ve? 1 más 1 sobre n a la n es c. Si esto vale 1 es c. Ahí se ve perfecto porque estas coincidencias también tienen que dar 1 a 1. No lo hemos demostrado, pero se puede ver y se puede apreciar en los coeficientes que hemos sacado. Mirá Florencia como mira. Florencia, ¿qué te parece? ¿Vas bien? Si me hablas a mí, a esta Florencia, sí, perfecto. Sí, 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 perfecto. Vos fijate que cada uno de los términos que nosotros hemos tomado, ahora quedaron reemplazados por tita y g. Entonces quedó como que la rotación se puede escribir como tita a la g. Ahora, ¿alguien alguna vez elevó un... Tita es un ángulo, no habría problema, es un número. Pero g es una matriz. ¿Alguien elevó un número elevado a una matriz? ¿Cómo se eleva un número a una matriz? Extraño, ¿no? Es extraño, pero es eso. Elevar un número a la matriz es aproximar en Taylor. Hay que mirarlo hacia atrás, el problema. ¿Se ve por qué? Porque si yo miro el problema hacia adelante, esto tiene la misma pinta que una función. La igualdad funciona en ambos sentidos. Entonces vamos a poder volver a la otra. Nos va a quedar una serie infinita cuando elevamos g a una matriz. A una matriz. Claro, cuando elevamos un número a una matriz, en este caso. Y recuerden que g... Podría ser otra base, claro. Podría, claro, lógico. Podría ser cualquier cosa acá abajo. Lo que pasa es que justo con la función de e a la x es la que da justo con ese término. Muy bien. Vamos a ver si es cierto que esto se puede convertir en la matriz del seno, el coseno y todas esas verduras. Ahora que hasta ahora no lo hemos probado eso, Florencia y ahí, Estefanía. Falta esa demostración. Había que armar primero tita por g, ¿no? Y después... Vamos a hacerlo más fácil. Lo voy a hacer más fácil. A ver. Hay que hacer mucho lío. Esa es una buena idea la que está dando Elena. Pensar quién es g. Pensar bien quién es g. Sí, sí. Claro, hay que ver que... Ya sabemos quién es g. Sí, es cero, cero en los diagonales. A ver. Cero, uno, menos uno, cero. Vamos a mirar lo que nos quedó en el límite. Porque ahora tenemos tita. Esto ya lo podemos escribir, ya estamos seguros. Que es de la forma e a la tita por g. Y esto es aproximadamente... A ver. Es aproximadamente qué. A ver, nos había quedado. La identidad. Más tita por g. Más tita cuadrado por g cuadrado sobre 2 factorial. ¿No? Más tita al cubo por g al cubo sobre 3 factorial. Más tita a la cuarta por g a la cuarta sobre 4 factorial. Voy a poner varios números. Tita a la quinta. ¿Se ve todo esto? Por g a la quinta sobre 5 factorial. Más tita a la sexta. Por g a la sexta sobre 6 factorial. Más y así sigue. Mirá. Claro, la problemo de Taylor. Esto es casi el Taylor, ¿no? Te tengo que poner aproximado porque tengo puntos suspensivos, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que voy a calcular son quiénes son g cuadrado. Porque g la conozco, como dice Estefanía. ¿Quién es g? Es mi matriz antisimétrica. ¿Se acuerdan quién era g? Era 0, 1, menos 1, 0. Y ahora puedo calcular. Esa sería mi g. Voy a calcular g cuadrado, g cubo, g cuarta, g quinta, g sexta. Y voy a ver si puedo encontrar... Producto de matrices, sabemos. Claro. Entonces vamos a hacer esa cuenta. ¿Se entendió? Voy a calcular... Y con g es antisimétrica, quizás tenga propiedades interesantes. Sí. Ah, claro. Entonces, muy buena observación. Miren todas las observaciones que están dando. A ver, los chicos de San Miguel, ¿entiendan lo que voy a hacer? Voy a calcular las matrices que van acá dentro del polinomio de Taylor. ¿Ven? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces me queda 0, 1, menos 1, 0, por... La misma, porque si tengo ese g cuadrado, es de hacer ella por ella misma. ¿Cuánto da esta cuenta? Menos 1, 0. Primera, menos 1. 0, 0, menos 1. 0 y menos 1. O sea que da menos la identidad. Si agarro la identidad, la multiplico por menos. Menos la identidad. ¿Se ve? Esa da menos la identidad. Laura, ¿cómo va a estar con el polinomio de matrices? Esto funciona como el I complejo. Exacto. Conocemos I cuadrado y cubo. Exacto. Sí, claro, cíclico, ¿no? Es cíclico. Ahora van a ver dónde está el cíclico. Ya se dieron cuenta muchos. Pero quiero los chicos de San Miguel a ver si lo pueden ver, porque ellos no estudiaron nada de todo esto. Entonces quiero que lo aprendan. Por lo menos un poquito, a ver si lo pueden ver. Vamos a sacar G cubo. ¿Cómo vamos a sacar G cubo? Al resultado de G cuadrado lo vuelvo a multiplicar por G. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Se entiende, no? No, que otra vez por G. Claro. Y fíjate que el resultado era acá. Aprovechamos la asociatividad de las matrices y aprovechamos entonces que digamos que ya tenemos el G cuadrado. ¿Ven? Claro, ya tengo el G cuadrado y ahora lo voy a multiplicar de nuevo, el resultado que me dio esto, lo voy a multiplicar otra vez por G, por esta. Y miremos lo que nos da. A ver qué nos da. ¿Quién me da la identidad? ¿Nos da la identidad? No creo, ¿eh? Cero. A ver, fíjate. No, no. ¿Cero por cero? Nos queda cero. Acá nos queda cero. Cero. Acá nos queda menos uno. Menos uno. Acá nos queda uno. Y acá nos queda cero. 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 Nos da menos G. Menos G. Si agarro a G y lo multiplico por menos uno, me da esto, me da menos G. ¿Ven? Si multiplico esta por menos uno, este queda positivo y este queda negativo, que es lo que nos dio este resultado, ¿ven? Nos da menos G. ¿Se ve? Sí, sí. Vamos a hacer uno más. Sí, sí, Jorge. G cuarta. Voy arriba, ¿eh? Para hacer G cuarta. Acá. Si lo pueden ver. Me queda chica la pizarra, ¿vieron? Yo siempre hago cuentas kilométricas. Siempre me quedan chicas las pizarras. Y G cuadrado por G cuadrado. Te da la identidad. Miren. Identidad por identidad, claro. ¿Y qué me va a dar la identidad por la identidad? Vamos a hacerlo para que lo vean. Este sería G cubo, para que vean que da eso. Quiero que estén convencidos. Que me dio menos G. Ahora pongo a G. G es esta. ¿Ven? ¿Y cuánto nos da esta? 0, 1. Esto por esto me da 1. Esto por esto me da 0. 0. Este por este me da 0. Y este por este me da 1. Me da la identidad, ¿ven? Es como sacar Y cuadrado. Y cuadrado. ¿Y cuánto me daría G a la quinta sin hacer las cuentas? A ver quién se da cuenta de los chicos de San Miguel. A los chicos de San Miguel. Le dejamos que la piense. A ver. ¿Cuánto daría G a la quinta? Miren dónde estamos. Pensar que la primera era la antisimétrica. La segunda era menos la identidad. La tercera era menos G. La cuarta es la identidad. ¿Qué a la cuarta por G? Entonces la quinta. ¿Qué dará? A ver. ¿Qué a la cuarta por G? A ver. Cumple un patrón, ¿no? Claro. Cumple un patrón. A ver. Anda fijándote cómo es. No están acostumbrados a hacer patrónes. La quinta. ¿Qué a la cuarta por G? ¿Qué a la cuarta sería G? G sería. ¡Claro! Muy bien. Volvemos a G. Y volvemos al origen, ¿ven? A partir de ahora, a partir de G a la quinta, se vuelve a repetir el orden. ¿Por qué? Si canto G a la sexta, da la identidad. Sí, escucho, Catriel. Esto es lo que me reía cuando vimos lo del A. Cuando yo ya vi el A, empecé a mirar cómo pasaría el G. Pero viste cómo no te hice ningún spoiler. No, no, no. Hoy no me quemaste el cuento. No conté el cuento. Claro. Hoy no me quemó el cuento. Pero vos fijate, fíjense en un detalle. A los chicos estos. Les cuesta. Pero fíjate que si vos les das tiempo, lo pueden sacar. Porque ellos no están preparados para hacer esto porque nunca buscaron regularidades. No tuvieron el entrenamiento. No tuvieron el entrenamiento. Entonces vos fijate que si yo ahora, fíjate, Yamila y Juan, no sé quiénes están los chicos. A ver, Julia, creo que estaba. Juliana. No es para decir G, pero no es la... Claro, por patrón le iba a decir. Claro. O sea, si va con más, menos, más, menos, ahora quedaría la G positiva, pero no lo podía explicar así con la cuenta. Claro. Bueno, pero algo viste. Ya lo pudieron ver. Es como un medio mecánico. Por eso no... Claro. Lo vamos a poner acá arriba el resultado ahora. Miren. Nos quedó. A ver. Fíjense cómo quedó, ¿no? Nos quedó así. R tita, que es igual a E a la tita G. Y esto es igual... La primera es la identidad. Esa no se tocó. La segunda tampoco, porque es tita por G. Y ahora viene G cuadrado. G cuadrado me da menos la identidad, ¿ves? Entonces voy a reemplazar tita cuadrado por menos I sobre 2 factorial. Voy reemplazando con lo que es. Este límite lo voy a borrar, porque ya no lo precisamos más. Esto ya lo pusimos en la olla, para que se vaya cocinando. ¿Sirve que quede de esa forma, o se puede poner menos tita cuadrado por I? Ahora vas a ver lo que hace George. Podés ponerlo como te guste. Julia, ¿cómo vas, Julia? Ahora que te veo acá, estás por ahí con tu foto. ¿Vas bien? Sí, yo había adivinado, más o menos había calculado que era G la última, pero no me animé a decir nada. Siempre tenés que abrir la boca. No, no. Sí, yo sé que te abatatan todos estos que saben mucho, ¿viste? Pero yo... Mi experiencia en la secundaria no fue buena. No, no hay problema, no hay problema. Vamos despacito. Vamos a tratar de ir más despacio. A ver, la tercera, G cubo, la reemplazamos por menos G, ¿ven? Menos. Acá está. Entonces va, tita al cubo por menos G, sobre 3 factorial, más. Y ahora vamos G a la cuarta. ¿Cuánto nos dio? La identidad. La identidad. Más tita a la cuarta por la identidad. A esa no tengo que ponerle signos porque quedó positiva. Más a la quinta, nos quedó tita a la quinta por G, de nuevo, sobre 5 factorial, más. Y voy a poner uno más. ¿Qué daría acá G a la sexta? Menos G. Menos G. Porque fíjate, si empezamos con G, cuando empecé con G, la que le siguió es la identidad. Entonces ahora viene G cuadrado. Y lo mirá que es G cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que dice Aníbal? Esto da menos la identidad, sobre 6 factorial. Y así sigue, ¿no? Aníbal decía esto. Esto es como los números complejos. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense que hay términos que tienen la identidad, ¿ven? Que serían los términos pares. Sacar factor común. Sacar factor común la identidad. Y después G. Términos que tienen solamente G, que son los impares. Entonces voy a sacar factor común de ambos. Entonces con mucho cuidado acá, ¿eh? Voy a hacer esos dos pasos. Y fíjense que esto no es igual, es una aproximación, ¿eh? Acá nadie me dijo nada. No es un igual, profesor. Claro, porque es el polinomio de Taylor. Acá tengo puntos suspensivos, como dice Baragatti, ¿no? Si tengo puntos suspensivos estoy en el horno, dice Baragatti. Ahí en los videos de internet. Ahora está de moda la señora Baragatti. Esa sabe. Con esa no se jode, ¿eh? Mírenla. Se las recomiendo. María Inés Baragatti. Esa sí sabe. No es para joder. Muy bien. Explica muy bien funciones y... Números complejos. Era su especialidad los números. Yo le publiqué un video de ella. Es muy bueno, ¿eh? En el Instituto Matemática 4 del 15. Ah, sí. Está bueno, ¿eh? Públiquenlo, ¿eh? Públiquenlo. Desparramenlo porque explica muy bien y no dice macanas, ¿eh? Una de las pocas profesoras que explica cosas serias y que no dicen macanas. Así que mírenlo y aparte explica muy bien. Estás muy demente explicando. Sí, sí, ya sé. Me gana unos cuantos kilómetros. Muy bien. Vamos a hacer... A ver, vamos a sacar factor común la identidad. ¿Qué pasa si saco factor común la identidad? Me va a quedar uno. Me va a quedar un uno acá. Menos. Menos quita colorado sobre dos. Factorial. Por dos es menos. Y cuando dos están multiplicados por un par. Claro. Va alternando. Va alternando. Fíjate, me quedó tita cuadrado sobre dos factorial. Y el menos quedó acá porque la identidad la saqué positiva. Este no tiene acá. A la cuarta. Más. Tita a la cuarta sobre cuatro factorial. Y después vendría acá. Menos. Menos. Tita a la sexta sobre tres factorial. Más y punto suspensivo. Por eso tengo un igual. Eso por un lado. Y después le voy a sumar todas las cosas que tiene el factor común G. Entonces, ¿qué me queda? Me queda tita. Viene este. Que es negativa, G. Me queda menos tita al cubo sobre tres factorial. Vengo acá. Más tita a la quinta sobre cinco factorial. Y a la sexta, ¿cómo sería? Igual que al cubo. Negativa, ¿no? Para escribir uno más. Y así el otro suma. Y ahí vienen puntos suspensivos. 6 factorial. Abajo. ¿Cómo? No, a la sexta quedó con el otro. Con el I. A la sexta quedó con el otro. Con el I. Con la identidad. 3, 5, 7. 2, 4, 6. ¿Está bien? 7, 7. Los pares son con el I. Los impares con G. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora viene la galera. No, no viene la galera. Con el I. Vamos a mirar lo siguiente ahora. No viene ninguna galera. Detesto las galeras yo. Vamos a agarrar y vamos a desarrollar dos funciones más en Taylor. ¿Está? ¿De acuerdo? Para la gente. Y vamos a comparar. Y vamos a comparar con este resultado que tenemos. Vamos a hacer otra vez el método de comparación que hicimos hoy. Me van a decir. No saco las funciones. Yo lo hice una vez. Así que me callo porque ya lo vi. Claro. Entonces voy a sacar. Voy a agarrar una función. No voy a agarrar ni a F ni a G que ya la usamos. Voy a usar H y J. La función H de X va a ser el coseno de X. Y mi función J de X va a ser el seno de X. ¿Está? Si no tengo que usar la galera como dijo Aníbal. ¿Vieron lo que dice Aníbal? Él piensa que yo voy a hacer la galera que hacen en internet. Yo no hago ninguna galera. Yo te hago el truco sin la galera. Después te lo desculo. Ahí el truco. Salto creativo. Salto creativo. Bueno, sos el mago que desembarcaro a los magos. Claro. Exacto. Muy bien. Vamos a hacer el... En internet supone que vos sabés que el desarrollo es ese. Él supone, pero no hay que suponer nada. Las cuentas tienen que mostrar toda la realidad. Vamos a desarrollar el coseno. ¿Qué tenemos que sacar para sacar el polinomio de Taylor? Las derivadas. Y evaluarlas en cero. Las derivadas. Cero. Y estas funciones son cíclicas. Porque el seno y el coseno se repiten cada 2pi. Yo empiezo en cero. ¿Está bien? Como voy a empezar en cero, el ciclo completo del seno y el coseno, ¿cada cuánto es? Cada 2pi. Cuando doy vuelta, una vuelta, un giro completo en el ángulo, ¿no? En el sistema de radianes. 2pi o 360 grados en sexagesimal. Bien. Entonces, vamos a sacar h de x en cero. ¿Cuánto vale h de x en cero? 1. 1. Porque el coseno de cero vale 1. ¿Está bien? H prima de x. ¿Cuánto da la derivada del coseno? Menos el seno. Menos el seno de x. Y si yo la evalúo h prima en cero, ¿qué me da? Cero. Cero. Porque el seno de cero es cero. ¿Saben todo eso? Sí. ¿Sí? Estamos evaluando en cero, ¿eh? Seno y coseno evaluado en cero. El coseno vale 1 porque arranca de 1 y el seno arranca de cero. ¿Estamos de acuerdo, no? Estamos mirando en el cero. Ahora vamos a sacar h prima h segunda de x. ¿Cuánto es la derivada de menos el seno? Menos coseno. Menos coseno. Y si lo evalúo cero, da menos uno. Y vamos a hacer una más. H tercera de x, ¿cuánto me da? Seno. Otra vez cero. El seno. Volví al principio. ¿Y cuánto me da h tercera de cero? Cero. Cero. Y de vuelta en la cuarta. Y ahora vuelvo, recién ahora vuelvo al principio, en la cuarta, ¿no? ¿Cuánto me daría h cuarta? Coseno. La derivada del seno es un coseno. Una de la u, vuelvo al menos acá arriba. Esta es igual a h cuarta. Vamos a escribir el Taylor de esto. Esto sería aproximadamente un polinomio enésimo de Taylor que tiene la siguiente pinta. A ver. ¿Cómo lo escribo? El primer término. F de cero. Más. Ahora tengo que poner h prima de cero por x sobre uno factorial. Claro. Por x. Cero. Lo voy a escribir con el cero y todo, ¿eh? Por x para el que no lo ve. Sobre uno factorial. Más. H segunda en cero. Menos uno. Por x cuadrado sobre dos factorial. Más. F tercera. Cero. Por x al cubo sobre tres factorial. ¿Cómo sería la cuarta? Sería igual que a la uno. Claro. ¿No? F de cero a la cuarta. Sería uno por x a la cuarta sobre cuatro factorial. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Cómo sería a la quinta? Sería cero de nuevo. Porque el cero salta en los impares. ¿No? X a la quinta sobre cinco factorial. Y a la sexta, ¿cómo sería? Menos uno. Paso acá, ¿no? ¿Ven? Sigue. Menos uno. Menos uno por x a la sexta sobre seis factorial. Todos los términos que dan cero lo anulo. ¿Y qué me quedó? Me quedó un polinomio par de Taylor. ¿No? Y ese polinomio par tiene el primer término que es el uno. El segundo es menos x al cuadrado sobre dos factorial. El tercero es x a la cuarta sobre cuatro factorial. El otro es menos x a la sexta sobre seis factorial. Y así sigue. Y si x es tita, ¿qué tengo? ¿La x no era la tita? Lo de arriba. Exactamente. Comparándolo. Y lo puedo poner como el... Esto que sería el coseno de quién. Y ahí aparece el coseno. Ahí no salió de la galera. Mira, si hago lo mismo, que se los dejo para que lo hagan ustedes. Con el seno. Todo esto que debería dar. Claro, porque con la función seno van a sobrevivir los números impares. Exacto. Y acá hay algo que todo el mundo lo dice y no saben por qué. ¿Cómo les dicen que la función seno cómo es cuando le estudian la paridad en análisis uno? ¿No les dicen que la función seno es impar? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es impar? Porque seno de menos x es igual a menos seno de x. Es mucho más fácil, porque el Taylor que vos tenés sobrevive en los números impares del Taylor. Ah, también no lo había pensado así. Es una forma diferente de ver la misma verdura sin complicarme la vida. ¿Cómo que justifica eso? ¿Por qué seno de x da menos seno de x? La demostración de lo que dice Elena es lo que está diciendo Catriel. Pones en menos y como son exponentes impares, siempre te quedan negativos. Si en el caso del coseno pasa lo contrario, son dos coeficientes pares, entonces si le pones menos o le pones más, coseno de x va a ser lo mismo que coseno de menos x. ¿Entendió lo que dijo Catriel? Importante, ¿eh? Es excelente lo que va a hablar. Ahí entendés por qué. Si vos tenés un Taylor que aproxima... Esto es muy importante cuando estudien, la gente que estudia física, bueno, no los de San Miguel, porque nadie lo da esos temas, pero si uno que estudia física y estudia, por ejemplo, la aproximación de funciones, y la función es par, uno sabe por dónde empezar a buscar. ¿Con qué Taylor se puede aproximar? Si puede ser un Taylor par, un Taylor impar. Si es un Taylor par, seguramente tendrá la forma de algún coseno, y si es un Taylor impar, tendrá la forma de un seno. Eso pasa en las series de Fourier, las de términos pares y términos impares. Eso si uno estudia ondas, por ejemplo, las ondas viajeras, cualquier onda viajera, la del sonido, cualquier onda, va a tener una sucesión de términos, de términos, de una combinación de senos y cosenos, en pares e impares. O sea, yo puedo tener una serie de Fourier en términos pares o en términos impares, y va a depender del origen de la serie, que es lo que discutíamos hoy a la mañana con Elena. Acá se ve clarito. Esto es muy útil en física cuando uno trabaja en física, para saber frecuencias, saber ángulos. Vamos a terminar la cuenta, ya estamos a un paso, ya sabemos que esto es el coseno y esto es el seno. Practíquenlo haciendo la cuenta con el seno, a ver si les da. También es cíclico, ¿eh? Cada cuatro valores, todo esto cumple, son todas funciones cíclicas. La función E a la X, la función seno y coseno, son funciones cíclicas, también se le dice. Una vez había visto esto, pero para desarrollar, claro, sí era la paridad de la función, y te explicaba en el libro ese, desarrollar con el polinomio de Taylor, el coseno y el seno. Eso cuando lo vi arriba, ya me había dado cuenta. Fíjense en un detalle. Me van a decir, bueno, pero esto es casi el coseno. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero fíjense que cuando yo agrego los puntos suspensivos, esto es el coseno, como cuando antes teníamos que esto era E a la X. ¿Se ve? Entonces yo ya puedo asegurar que esto es exactamente el coseno. Porque ¿dónde yo tomo el R de tita? Cuando tengo infinitos términos. Y esto se va a repetir en los infinitos términos. O sea, eso me vuela a los puntos suspensivos. Recordemos que esto vale para todos los valores infinitos. Entonces ahí puedo asegurar la igualdad. Y en el infinito, cuando asegure la igualdad, el coseno es todos estos términos. Y ahí sale, cuando aseguro la igualdad, para N en el infinito, en todo esto, me va a decir, ¿dónde quedó la N? ¿Dónde quedó la N? Elevada a tita, ¿no? Acá quedó la N. ¿No? Quedan los números pares y en los números impares de acá. Ahí quedó la N. Y acá vuelvo a tomar el límite. Y cuando vuelvo a tomar el límite, cuando N tiende a infinito, esto es el coseno, esto es el seno, y esto es un igual estricto. ¿Pero dónde? En el infinito. Ahí estoy adentro del grupo. Y cuando estoy adentro del grupo, esta cuenta me tiene que dar el resultado del grupo. Miremos si es cierto. ¿Me dará el resultado del grupo? ¿Cuánto vale la identidad? 1, 0, 0, 1. Por el coseno de adelante. Coseno de tita. Más, ¿cuánto vale la matriz antisimétrica? 0, 0 en las diagonales, y 1, menos 1, menos 1, menos 2. Por el seno. ¿Cómo multiplico algo por una matriz? Cada cosa por la matriz. ¿Se dan cuenta cuánto da esto? Da coseno de tita, por 1, coseno de tita. Coseno de tita por 0, 0. Por 0, 0. Y por 1, coseno de tita. Más, el otro término. 0 por 0, 0. 0 por el seno, seno. 0 por menos 1, menos seno. Y seno por 0, 0. Si sumo, las dos matrices, esto más 0 me da coseno de tita. Esto más esto me da el seno de tita. Esto más esto me da menos el seno de tita. Y esto más esto vale el coseno de tita. Pero, ¿dónde vale esto? Cuando n tiende a infinito y yo puedo poner un estricto acá. Si fuera de ahí, no vale. ¿Llegamos o no llegamos? Sí, sí. Porque yo ya hice el del seno y sí, da perfecto. ¿Le da bien? O sea que encontramos la matriz que sacamos por trigonometría a la primera clase. Se ve como se... Es la que caracteriza el grupo. Sí, que es la característica del grupo. Esa, fíjense, pero en realidad uno puede decir que la que caracteriza el grupo es el generador, que es mi G. La G, la antisimétrica. Esa es la que caracteriza el grupo. Este es el resultado del límite del grupo. Que es la rotación que me permite hacer la cuenta. Pero la característica del grupo está en la G. Porque cuando todo esto tiende a infinito, la G es la que está manipulando todo el grupo. ¿Se ve? Y con esa G vamos a extendernos a R3. Porque todo esto acá termina R2. Y acá estamos seguros donde tenemos el grupo SO2. ¿Qué les parece? ¿Vieron las cuentas? Hay mucha matemática en la rotación de un sólido rígido. En realidad me van a decir ¿Qué sólido rígido? Roto un vector. Bueno. En R3 vamos a rotar un sólido rígido. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una rotación rígida. Les voy a mostrar lo que sigue en la próxima clase. en el GioGebra. He armado una rotación de un rígido. Pero no la rotación que ustedes... Qué bueno. La que ustedes... ¿Cuerpo rígido lo estamos viendo justo en física 1 ahora? Muy bien. Lo vamos a describir matricialmente, ¿no? Con las cuentas de la física de Newton. Vamos a usar la mecánica analítica para hacer esto. Lo que se llama operadores de la mecánica analítica. Bien. Voy a ver si puedo entrar a ver si lo tengo acá a mano. Déjenme mirar. Y cerramos la clase de hoy. Ya. Esto es lo que va a quedar para la clase que viene. Denme un minutito que quiero ver dónde lo tengo abierto que quiero mostrárselo. Porque es muy lindo lo que van a ver. Estuve todo el fin de semana para hacer las cuentas antes de... Porque ya tengo las cuentas hechas para estos ejemplos, ¿no? ¿Qué se imaginan que van a ver? A ver. Una rotación, ¿no? ¿Se imaginan eso? A ver el cuarto. Y un cuerpo. Y un cuerpo. Pero no la rotación que ustedes están imaginando. A ver. Un cubo dando vuelta. Un cubo dando vuelta se imagina Aníbal. A ver Aníbal. Vamos a ver si es cierto. Un cubo dando vuelta dice Aníbal. Vamos a ver qué hacemos. dame un minutito. Dame un minuto que lo estoy buscando porque esto está fuera de... Muy bien. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ahí lo encontré. Cuando lo vean me dicen. Ahí se ve. Un cucurucho. Mirá. ¿Qué tal? Un cucurucho para un rico helado de verano. ¿Ustedes cómo se pensarán que eso va a rotar? A ver. Pero si lo rotas se te cae el helado. Mirá lo que dice Aníbal. Aníbal ya está pensando en el helado. Sobre todo ese eje va a... Bueno. Elena está pensando en rotarlo alrededor del eje. Pues George no piensa de esa manera. Miren. Miren cómo lo va a rotar George. Sería muy fácil esa rotación. Esa rotación sería muy fácil. Claro. Obvio que la había ella misma. O sea que en algo en R3 uno podría pensar que rota alrededor de ese eje y es como uno estudia en física. ¿No es cierto? Los chicos de física no rotan las cosas alrededor de un eje así y después lo ponen en un eje vertical y no lo mueven de ahí. Serían las rotaciones más de juguete que uno puede hacer. ¿No? ¿O no? Las ecuaciones no cambian ahí. A ver los chicos de física que dicen no rotan las cosas así alrededor del eje como dijo Elena. Miren cómo lo va a rotar George. Vamos a ver. Miren cómo lo va a rotar George. Nos imaginaron que lo iba a rotar así. Y lo va a rotar hacia adelante y hacia atrás. Entonces va a rotar alrededor de ese punto. Miren qué linda rotación que le generó George. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y bueno lo que vamos a hacer le vamos a asociar un vector que no es ese sino ese al punto de rotación. ¿Ven? ¿Qué más le voy a hacer? Le voy a poner a ver si lo puedo poner a ver si lo encuentro lo que hice el círculo que va a reescribir esa rotación. ¿Se ve o no se ve? Mirá dónde vamos a rotar. Se ve lindo, ¿no? Mirá. Sí. Ahí vamos a rotar. Entonces ¿cómo vamos a describir una rotación así en 3D? ¿Cómo piensan que lo vamos a hacer? Vamos a agarrar el plano del piso el plano de las paredes que ahí están ¿ven dónde está? Y vamos a proyectar la rotación circular a los planos de las paredes y al piso. que eso es lo que hace la matriz G en R3. ¿Y cómo va a ser eso, señor? Y lo voy a hacer así. Mirá. Voy a tener un... ese es en el plano del piso este va a estar en el plano de las paredes y no van a hacer círculo ahí, ¿no? Porque en esos planos si lo miro desde arriba son elipses. Mirá. Mirá. Mirá la rotación donde está. ¿Se ve o no se ve? Imaginate si te tengo que explicar esto así en el GeoGebra. Mirá. Ahí tenés la otra. Y miren qué interesante. Fíjense que en esta mientras yo giro contrario a las agujas del reloj giro en sentido contrario sobre el plano. Miren lo que tenemos que mirar. Qué loco. Miren qué bueno que está. Esto no se lo esperaban. Esto el gallego no te lo muestra. Porque esta es la gráfica de la G. ¿Quiénes son las G? Las G van a representar una rotación que no es circular. Fíjense que es una rotación circular que se va a representar con tres rotaciones elípticas. Las ecuaciones que resuelven estos problemas se llaman ecuaciones del tipo elíptico. Entonces uno dirá ¿por qué hay ecuaciones que se llaman del tipo elíptico, el tipo parabólico, el tipo de la mar en coche? Porque dibujan estas cosas. Simplemente por eso. Lo que pasa es que George la tiene tan clara esta que mejor no se puede ver. ¿Qué les parece? Míjense todas las cuentas que puso George en el GeoGebra. Me imagino. Tiene lo que tiene acá hecho para que ustedes puedan ver esto, ¿no? Para disfrutarlo nosotros. Después le agregué un vector con un puntito para que vean que cada vector, esto es para las chicas de álgebra, cada vector, lo voy a parar un cachito, por ejemplo lo paro ahí, a ver, cada vector, voy a sacar los planos, mira, Mariela, Mariela, ¿estás ahí, Laura? Sí, 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 estoy acá. Se quedaron apasmadas de lo que se puede hacer, ¿no? Miren todo lo que se puede hacer. Voy a sacar el cachivache, voy a sacar todo lo que, pará, el cacharro voy a sacar, ¿dónde está el cacharro? Este cono que se le cayó el helado a Aníbal, acá está el cono, ahí está. Mirá todo lo que quedó ahora, mirá, quedó el eje de rotación donde está rotando donde está apoyado el cono. Quedaron los dos círculos que están en los planos de las paredes y del piso, que son óvalos, ¿no? Elipse. Pero cada punto del círculo naranja que es la rotación real se puede representar por una rotación en los planos coordenados y que cada, y cada punto de la elipse se puede homologar con un punto de la rotación en el círculo, como si fuera una combinación lineal de vectores, mirá. No lo pueden creer eso, mirá. Es decir, puedo agarrar el vector que tengo en este, este vector, un número por el vector y puedo desplazar coordenadas a cada uno de los ejes, a cada uno, o sea, puedo trabajar con cada punto del elipse, fíjate que está en un plano, y lo puedo proyectar ortogonalmente a cada punto del círculo real de rotación. ¿Ven? Puedo hacer una combinación lineal de los tres vectores. Esperen que saco los círculos para que lo vean. A los vectores. ¿Ven cómo puedo reducir todo a los vectores para trabajar? ¿Ven lo que se hace? Y con eso vamos a trabajar, ¿ven? Fíjense que cada uno de esos vectores están en los planos coordenados, los que dibujé. Y este se puede escribir como una combinación lineal de la suma de estos tres. Y para cada punto puedo hacer lo mismo. Y me olvido del elipse y del círculo. ¿Qué les pareció? Y hay un punto que no se mueve, Jorge. No, ese no se mueve. Que es el círculo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Es suficiente entonces trabajar con el vector, digamos ahí. Y ese vector, más que el vector, va a representar toda esa rotación, la matriz generadora. O sea que vamos a tener tres matrices generadoras que definir. Los chicos de San Miguel no lo deben poder creer que se pueden... Esa es una rotación real. Esa es una rotación real. Real. Así se mueven las cosas en el universo. No se mueven bonitamente como uno está esperando alrededor de un eje vertical. ¿Vieron todas las cosas bonitas que uno pone? Mirá Florencia como mira. Las dos Florencias. Nos sorprendió a todos, creo. ¿Eh? Nos sorprendió a todos. Eso no lo podían creer. Y les voy a sorprender más. Tengo no solamente un conito hecho. Ya estuve haciendo un par de cosas más. George ya está adelantado en el tema. ¿Vieron? Ustedes no piensan que George trabaja. ¿Vieron cómo trabaja? Se gana lo que le paga el Estado. ¿Vieron? A ver. Sí, te más trabaja. Más que eso. A ver si les gusta este. Este es un dibujo un poco más divertido. A ver si me lo abrió. Díganme cuando lo vean. Ahí está. Mirá este. Este le puse un deslizador. Mirá. Mirá las cuentas que tenés arriba. Mirá cómo lo armé. Este es un prisma. Mirá. Vamos a describir. Ya nos vamos acercando al cubo. Nos vamos acercando al cubo que dijo Aníbal. Falta un paso más y estamos en el cubo, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Y qué me van a hacer ustedes? ¿Qué me van a rotar? ¿Cómo van a hacer las cuentas? A ver. Esto es real, ¿eh? No estamos hablando. Miren que usé toda la álgebra del I para hacer esto gráfico, ¿eh? ¿Qué les pareció? Se quedaron pasmados. No pueden creer que rotan cosas en serio. Mirá Catriz. La otra rotación va a ser un caso particular de esta rotación. Ay, ya está. Cuando ese círculo se vaya a un punto. Ah, claro. Porque esta es más genérica. Fíjate que está en un centro. Está tan media chistada. Pero en algún momento puede ser que coincida con el centro. Y ahí nos salvamos. Ahí nos salvamos. Ahí lo metemos dentro del grupo. ¿Saben qué grupo vamos a definir con esto? El grupo SO3. Que es la clase que viene. ¿Les gustó? Sí. Muy bien. Mirá Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? No te quedaste, te quedaste muda. Y Estefania también. Estefania no podía creer que funciona. Me imaginé que no iba a girar sobre su eje por lo que había dicho yo en la clase pasada. Tenés razón. Estás así. Excelente. La gente que cursó conmigo tiene una perpiscacia de saber lo que yo voy a hacer que es increíble. Los que ya me conocen un par de años. Laura, te faltan dos materias más y ya pasé lo mismo vos. Igual que mañana. Esperemos. ¿Te gustó? ¿Viste lo que sirven? ¿Viste? Para que se hagan todas estas cosas. Se ve muy bien. Se usa mucho esto para rotaciones, cuando uno tiene que hacer cálculo de rotaciones y todo esto. Porque se ven claramente que tiene una aplicación muy práctica, aunque sea muy teórico el tema. El tema es teórico, pero la aplicación que tiene, o sea, esto si no te lo muestra alguien que trabajó con esto, no lo pueden sacar. Perfecto. Bueno, gente, me voy a comer porque tres y media arrancamos. Vamos a arrancar y cuarenta, Laura. Bueno, te avisamos a los chicos. Avísale, por favor. Bueno. Profe. Sí, escucho. Julieta, quería preguntarle algo sobre la clase de física física cuándo va a ser la de física física física. La semana que viene voy a mandar una invitación para la que queda para hacer consulta de los problemas. Me olvidé decirle ayer a los chicos. La semana que viene mando una para el miércoles y esta es la tradicional. Ahí vamos a hacer consulta de problemas y vamos a ir cerrando todo lo que sean métodos variacionales. ¿Está? Queda muy poquito de suba. Tranquilo, porque lo que me mandaste está muy bien. Ya lo estuve viendo. Gracias. Como siempre. Sí, le había mandado está muy bien todo. Le había mandado los problemas anteriores y otros más le había mandado. Ya los vi todos. Tranquila, que está todo bien. Perfecto. Cuando no contesto directamente enseguida es porque está muy bien. La otra vez te contesté porque había una cosita y te dije y igualmente estaba bien lo que hiciste. Tranquilo. Perfecto. Gente, me voy a comer. La próxima grabo de su parte. Hasta luego. Chao. 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 Chao.